Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia bomba de última hora, atención, una fuente alemana muy importante informa que el Barcelona se acaba de adelantar a Real Madrid atando a la nueva joya europea. Se trata de nada más y nada menos que de la nueva perla alemana de origen camerunés, el jugador de tan solo 16 años que milita en el Borussia Dortmund Josefa Moukoko, es un jugador impresionante, es un jugador extraordinario todos los grandes de Europa iban detrás de él pero el Barça ha dado el golpe y se lo quitó incluso a Real Madrid y ahora vamos a disfrutar de su juego Bueno amigos, aquí tenemos a Josefa Moukoko el nuevo crack del Barcelona el Barcelona lo acaba de atar y dentro de poco se va a hacer oficial según la misma fuente es un jugador extraordinario mirad, mirad, control y golazo otra vez con la zurda y la clava y a la velocidad, mirad la velocidad se va del portero mirad, 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 mirad como regatea al portero y la pone misma jugada de Ronaldo Nazario mirad, se va de todo el mundo y la pone donde quiere que pedazo de jugador que barbaridad y tan solo tiene 16 años el ején cumplido mirad, con la zurda, gol otra vez sangre fría y la pone mirad disparo y golazo lo tiene todo regate, velocidad, calidad dispara de lejos, potencia no tiene prácticamente todo me estoy quedando asombrado con este pedazo de jugador que acaba de atar el Barcelona Joe Sofa Moukoko mirad como se va y casi marca gol tiene la portería en la cabeza no le hace falta ni mirar mirad otra vez más mirad no pueden con él no pueden con él no pueden solamente lo acompañan con la mirada esto es con la selección alemana sub 17 mirad mirad solamente lo pueden acompañar con la mirada no pueden hacer nada más mirad dispara y casi marca control se va con total facilidad del defensa lo deja atrás y asiste otra vez más se va de todo el mundo mirad es que le tiene que hacer falta imparable le tiene que hacer falta para pararlo y otra vez gol mira como amaga deja atrás al defensor y se va con toda seguridad y asiste otra vez se va lo para y asiste mira la potencia mirad mirad es que le tienen que hacer falta es que le tienen que entrar es una falta peligrosísima que le acaban de hacer otra vez se va con facilidad rapidez y gol golazo es una mezcla entre Messi y Ronaldo Nazario y no exagero para nada es lo que estáis viendo amigos culés en el campo 16 añitos tan solo mirad regatea al portero sangre fría y la pone es brutal brutal mirad cámara lenta regatea al portero lo tumba y en vez de precipitarse y disparar sangre fría y tumba al defensor y la mete mirad otra vez con total facilidad deja al defensor en tras para él tiene que hacer penalti mirad otra vez más se va le hace falta falta peligrosa de roja imparable es que le van al tobillo es que si no no le pueden parar yo me estoy imaginando este jugador lo que va a poder hacer lo que sería capaz de hacer junto con Ansu Fati Ricky Puch y Pedri el Barça va a ser un equipo imparable prácticamente imparable dentro de dos o tres años con este jugador acompañado con los jugadores que acabo de mencionar el Barça va a ser un equipo imbatible en la liga y en la champions sin lugar a dudas y además atar a este jugador porque estaban detrás de él todos los grandes de Europa y sobre todo Real Madrid y poder atarlo y quitárselo al club blanco para mí es un golpe es un golpe brutal brutal hacia Real Madrid mirad trola y se va mirad y casi marca al palo otro surdazo y casi marca puede jugar las dos bandas izquierda izquierda puede jugar también de delantero centro y en media punta es un jugador polivalente el más completo es un jugador sub 21 el más completo ahora mismo mirad mirad cómo se va mirad control y casi marca es extraordinario todos los expertos del fútbol están diciendo que dentro de poco este jugador va a ser el mejor jugador del mundo dentro de dos o tres años va a ser el mejor del mundo y la verdad por lo que yo estoy viendo y por lo que ustedes estáis viendo tiene toda la pinta de que va a ser así qué barbaridad bueno esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias nos vemos muy pronto en mi próximo video